Para mí ha sido un regalo poder educarme a mis 65 años. Yo aquí llegué a Lima con mis dos hijos, a los 19 años, para poder sobrevivir. Ya me dice uno de mis hijitas, mamá, hay que venderle chocolates, porque fueron de la Unión, por Plaza de Armas, porque ellos tenían amiguitas, ya le conocían. Para que no nos falte, para que no les faltan a ellos también, para que comen. Entonces, como madre, no lo abandoné, no lo dejé, señorita. Yo a más de 40 años, señorita, trabajo en la calle, vendiendo mi golosina. Ese es mi hobby de mí, de trabajar. La última hija, siempre estoy con ella, me apoya. Salimos a trabajar, porque no me abandonan, ni tampoco no lo abandonan. Hasta el momento, señorita, años que haya pasado. El día de la municipalidad, me invitaron para ser formalizado. Yo ahorita me encuentro trabajando en Alameda y Chabuca Granda. La municipalidad, me invitó un programa, aprendiendo, emprendo. Me aprendí a sumar, a restar, a multiplicar. Yo no sé manejar mucho. Mi hija me ayuda y me hace comprender. Que yo no sabía nada, señorita. La verdad, no sabía nada. Ahora sí saco mi cuenta, para que no me puedan engañar. Gracias a la municipalidad, me agradezco bastante. Porque no pudo estudiar en mi niña. Yo como veo que están pasando muy difíciles los ambulantes, yo les digo que se formalizan, para que ellos puedan trabajar tranquila. Yo les invitaría, para que puedan estudiar y puedan capacitar. Con el estudio, todos pueden estar más tranquilos igual que yo.